Y esta noche se va a celebrar el acto de lectura del pregón de las fiestas mayores de Santiago de los Caballeros de Galdar. Este año la lectura del pregón va a correr a cargo de José Manuel Aranda, que es alcalde de Calatayug, localidad aragonesa, hermanada con Galdar. Luis Muro está en el municipio del norte de Gran Canaria. Luis, buenos días. Buenos días Patricia, buenos días Canaria. En concreto estamos en el casco histórico de este municipio de Galdar, en este conjunto artístico, histórico artístico, que es la Plaza de Santiago con la iglesia, las casas consistoriales, en fin. En el centro que además, como ven, está en plena tarea, porque son las fiestas de Santiago, y hay que convertir la Plaza de Santiago también con su escenario en un ambiente festivo como corresponde. Y esta noche, como tú decías, es la lectura del pregón de las fiestas de Santiago a cargo del alcalde de Calatayug, José Manuel Aranda. Pero antes que nada vamos a hablar con el alcalde anfitrión, que es Teodoro Sosa, alcalde de Galdar. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, bienvenido y un saludo a todos los televidentes. Bueno, vamos a ver, sabemos que Galdar y Calatayug están hermanados, pero en concreto, ¿por qué se decide que el alcalde de Calatayug sea el pregonero? Bueno, yo creo porque hemos enlazado nuevamente la historia de estos dos municipios, que desde 1981, pues ya estamos hermanados formalmente, y gracias a dos alcaldes de aquel entonces, el señor Galindo y el señor Guerra, en el caso de Galdar. Y se decidió que 500 años después de la firma de la carta de Calatayug, estas dos ciudades se hermanaran. Después de unos años, hemos vuelto de nuevo a retomar esa relación estrecha, y con José Manuel, pues ha sido muy fácil, de verdad lo tengo que decir. Y de estas dos corporaciones, pues estamos trabajando de la mano. El año pasado hice yo la visita a Calatayug, se me encomendó pues también una especie de pregón, que se llama el mantenedor de las fiestas de Calatayug, en sus fiestas patronales. Y en ese momento, pues yo anunciaba la invitación a que nuestro anfitrión, en este caso actual, pues don José Manuel, fuera el pregonero de las fiestas mayores en las fiestas patronales de Santiago de los Caballeros. Y por eso, en el día de hoy, pues tenemos este orgullo, este placer, de tenerlo pues con el cariño de todos los galdenses como nuestro pregonero. Muchísimas gracias, alcalde de Galdar, porque vamos a hablar con el alcalde de Calatayug, José Manuel Aranda. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, encantado de esta recepción que nos hace la televisión canaria. Bueno, ¿qué le parece ser pregonero de las fiestas de Galdar? Pues es un honor y es un orgullo. La verdad es que esa excepcionalidad que nos concede la villa de Galdar, puesto que siempre los pregoneros son personas directamente relacionadas con Galdar o naturales de Galdar, esa excepcionalidad nos llena de orgullo. Tan solo, si no recuerdo mal, dos personas. La persona que firmó ese acuerdo de hermanamiento en 1981, don José Galindo Antón y yo, vamos a ser pregoneros de las fiestas de Galdar. Lo cual, pues significa un orgullo importantísimo para la ciudad de Calatayug y en este caso para su alcalde. Por cierto, como dato curioso, mañana se van a vestir de romeros. Mañana nos vestiremos de romeros porque donde vayas hay que vestirse y hay que reconocer las tradiciones del momento y del lugar. Muchísimas gracias, alcalde de Calatayug, José Manuel Aranda. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues Patricia, entre los dos alcaldes, Teoro Sosa, el alcalde de Galdar, y José Manuel Aranda, el alcalde de Calatayug, dos municipios hermanados. Hoy, además, con esa lectura del pregón, todavía un poquito más hermanados y en este ambiente festivo de las fiestas de Santiago en Galdar. Bueno, pues a disfrutar de las fiestas, Luis. Muy buenos días. Gracias a ti, Patricia. Buenos días.